Muchas gracias, Pátima, me acompaña en el estudio de CIPSE Noticias más temprano, Joaquín Díaz Mena, aspirante a coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación en Yucatán, para platicar de este proceso de definición de la persona que encabece la coordinación. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Humberto, me da muchísimo gusto poder saludar a todo el auditorio de CIPSE y estar con ustedes. Qué gusto tenerla acá, ¿cómo va este proceso? Pues muy bien, muy contentos, hemos estado haciendo las asambleas en municipios, en colonias de la ciudad de Mérida, promoviendo la encuesta que está próxima a llegar a Yucatán. Van a ser tres encuestadoras, la encuesta madre es la del partido Morena y hay dos encuestas espejo que son privadas, son contratadas por el propio partido para comparar los resultados. No hay una fecha exacta en que se lleve a cabo, estamos calculando, ¿verdad?, que pudieran iniciar entre el 24 y el 28 de octubre, puesto que el día 30 de octubre anunció el presidente nacional, Mario Delgado, y nuestra coordinadora, Claudia Sheinbaum, que van a dar a conocer los resultados. ¿Qué estamos promoviendo? Que si a tu casa llega una encuesta, guacho sea la respuesta. Un lema, ahorita, ¿no? Así es. Ahora, esta parte de las encuestas, ¿se ha definido o se sabe si son encuestas telefónicas, son encuestas en cara? No, son cara a cara. Cara a cara. Sí, todas estas encuestas son persona a persona, se hace una insaculación de qué secciones van a visitar, por supuesto Mérida debe tener aproximadamente la mitad de la muestra de la encuesta por el tamaño de la ciudad capital, y en los municipios también pudiera tocar, en algunos municipios pequeños, medianos, y escogen una sección al azar y van visitando, no todas las casas, nos comentan que una de cada cuatro casas van visitando para ir haciendo estas encuestas. Un proceso muy interesante porque, por lo que entiendo, están compitiendo también con los candidatos de otros estados. Bueno, para el tema de la paridad de género, Morena ha sido muy respetuoso siempre en cumplir la paridad. En elecciones, en años anteriores, explicaba Mario Delgado que Morena puso más mujeres que hombres, por eso argumentaba el presidente nacional que en esta ocasión pudiera haber un hombre más que las mujeres, porque son nueve estados, es impar el número. Esto se está discutiendo, en estos días hemos visto que en el INE se está discutiendo. Entonces, el lunes pasado, firmamos un acuerdo de unidad en donde entregamos con nuestra firma y nuestra palabra que vamos a acatar los resultados de la encuesta y los resultados en cómo la Comisión Nacional de Elecciones acomode la paridad de género a nivel nacional. Pongo un ejemplo. Si en un estado un hombre gana la encuesta por amplio margen con el segundo lugar del género femenino, pudiera estar asegurando la candidatura. Y si hay otro estado donde alguien del género masculino gana la encuesta pero tiene cerca al segundo lugar del género femenino, pudiera brincarse a este del género masculino y ser mujer la candidata. Esa es la postura o la exposición que nos hicieron de cómo la Comisión Nacional de Elecciones va a acomodar. Por lo tanto, no solamente competimos con los compañeros y compañeras de Yucatán, quienes expreso todo mi afecto y mi respeto, sino que competimos también con los demás estados en cuanto al porcentaje en la encuesta y la diferencia con el segundo lugar. Por eso nosotros agradecemos mucho estas oportunidades de poder platicar con tu auditorio para poder informar cómo viene este proceso. Nosotros no pusimos espectaculares, estamos siendo muy respetuosos de lo que la regla marca para no correr ningún riesgo posterior y queremos nosotros apostarle más a ir a los municipios a hacer asambleas, a pedirle a nuestros amigos que nos quieran ayudar, a que compartan en las redes sociales, a que a sus familiares y amigos les compartan nuestro mensaje y que si llega la encuesta pues nos puedan apoyar. Ahora, estas van a ser unas campañas tal vez diferentes, digo yo, a las condiciones que tal vez se presentaron en unas anteriores. Pues bueno, vemos mucho entusiasmo en esta ocasión, en las visitas que estamos realizando, estuvo la doctora Claudia Sheinbaum en Valladolid, la semana pasada ella habló de 14 mil asistentes, creo que había un poco más, se calculó en 17 mil, pero veías a la gente atraída por la doctora Claudia, la querían ver, la querían escuchar y vemos en la calle, lo sentimos aquí en la ciudad de Mérida, la gente que nos ve, hay un entusiasmo por participar en lo que viene y sobre todo hay mucho entusiasmo y mucha expectativa en los yucatecos por el buen trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha consentido a Yucatán, hemos beneficiado en este gobierno a 600 mil yucatecos con más de 10 mil millones anuales de inversión, pero aunado a esto el proyecto integral del Tren Maya, ya las obras en Puerto Progreso, en Izamal, en Valladolid, en muchos municipios, se están poniendo las bases de la transformación y pues los yucatecos los estamos invitando y conquistando para que en su voluntad y en su libertad, si les toca la encuesta nos puedan apoyar para coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación y pues a mediano plazo poder ir a la siguiente etapa de lo que marcan estos procesos. Y es una muy buena oportunidad para tener este contacto cara a cara con la gente, ¿qué le dicen en esos recorridos? Pues bien, es muy importante porque después de que nosotros planteamos nuestra explicación, abrimos el micrófono y escuchamos las necesidades de la gente, las cuales conocemos porque bueno, en mi caso llevo más de 20 años recorriendo el estado de Yucatán, lo he recorrido muchísimas veces, pero en los últimos 5 años como delegado de Bienestar llegamos no solo a las cabeceras, sino a las comunidades, a las escuelitas con AFE, ahí donde pocos atreven a llegar hemos estado y conocemos estas necesidades. Cuando abrimos el micrófono, una de las cosas que es repetitiva en todo el estado, por ejemplo, son quejas respecto a la atención a la salud, por ejemplo. Si algo le duele a un yucateco, a un ser humano es tener un familiar enfermo y que no lo atiendan rápido o que no haya medicamentos en la clínica, en el centro de salud. Tenemos que hacer mucho todavía en el futuro para mejorar este sistema organizado de atención a la salud, tanto estatal como federal. Y bueno, es una de las razones por las cuales la gente sí tiene quejas. En Mérida, en las colonias, por ejemplo, donde visitamos, la gente se queja a veces pues de falta de atención a ciertos servicios básicos que no puedan estar atendidos y todo eso nos sirve a nosotros para nutrirnos de ideas de qué es lo que se tiene que hacer en la ruta que viene para el año siguiente. Quedan seis aspirantes, cuatro mujeres, dos hombres. ¿El senador ya declinó? El senador Jorge Carlos Ramírez Marín renunció el lunes pasado a participar en la encuesta, nos dio su apoyo junto con todo su equipo, lo cual le agradezco muchísimo porque esto viene a fortalecer nuestra propuesta para que podamos ganar la encuesta. Lo hizo anteriormente también Rogerio Castro Vázquez, secretario de la Infonavida, que también le agradezco su equipo en el Estado, ha estado apoyándonos en este proceso y todas estas adhesiones nos ayudan, ¿verdad?, para irnos fortaleciendo y conquistar a más gente. Yo creo que este es un proyecto de puertas abiertas en el cual se respeta la diversidad de opiniones, pero a fin de cuentas todos los quienes tienen un trabajo político realizado y tienen equipo y tienen seguidores, al adherirse nos fortalecen y nos ayudan a poder ganar en ocho días esta encuesta que ya se va a llevar a cabo en Yucatán y que nosotros le pedimos a todos los amigos que nos están viendo que nos puedan ayudar, que nos puedan ayudar a ganar esta encuesta para poder encabezar la defensa de la cuarta transformación en Yucatán. ¿Debe usted un monitoreo interno? ¿Cómo siente las estadísticas? Muy bien, estamos muy contentos, la verdad, que lo que se publica, ¿verdad?, porque se publican muchas encuestas a veces que no sabe uno si son tan reales o no, pero al menos en todas las que se publican nos están mostrando en un buen posicionamiento, que yo digo que esto es resultado del trabajo que se ha realizado en tierra. Lo más importante aquí es que la gente pueda verte, pueda platicar contigo, los puedas escuchar y eso lo hemos hecho a lo largo de estos años y nos está ayudando muchísimo, nos da mucha alegría ese entusiasmo que no vimos a lo mejor en otras ocasiones. Ahorita sí vemos a la gente muy entusiasmada por participar y bueno, vamos a construir juntos un gran Yucatán con igualdad de oportunidades para todos. ¿Algo más que quiero comentar con el público? Pues Humberto, que estén muy pendientes, repito, son tres encuestadoras diferentes, por lo tanto, en muchas viviendas pudiera llegar y pues que a tu casa llegue la encuesta, que Huacho sea la respuesta. Gracias por la visita. Muchas gracias, Humberto, y gracias a todos. Vámonos, un corte, ya regresamos.